Hoy en 678 Albano Macera y la frivolización de delitos de lesa humanidad Si te acostás con un señor rico no salís con dinero Si te acostás con un genocida no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la corte de la Haya Quiero decir que el tema para mí está terminado, no solamente está terminado Por varias, ¿Para el puldo no está terminado? Hable, hable señor, yo no... Bueno, él no es el pueblo, es una persona Pero es un debate que se ha generado, por suerte, en todos los medios Es medio serio, medio frívolos Ayer yo vi hasta 678 con un informe completísimo con esto Clarín contra la juventud ¿Cómo empiezan a analizar el voto, por ejemplo, en Clarín? Esta nota la ley, esta nota la ley Marcos Novaro, sociólogo, politólogo en Clarín Hoy analizando el voto de los jóvenes Vamos a ver qué plantea Novaro Dice, los jóvenes disfrutan los favores e ignoran los costos Dice, no perciben, los jóvenes No perciben o no sufren por ahora demasiado de la socialización de costos A través de impuestos, inflación o deterioro de las prestaciones de las cuentas previsionales Dice, desde becas y subsidios del Conexia Le molesta, ¿no? Por ejemplo, que haya... Entonces dice, claro, como ven... Es horrible que haya becas para que gente se dedique a investigar Espantosa Los jóvenes son... El debate sobre modelos Fraga, Broda y la Nación versus Carlos Geller Argentina está metida en un baile que tiene que tener cierta mesura en el manejo del gasto nominal O sea, no puede seguir acelerando Necesita tener un orden de la moderación del manejo de ese gasto agregado Lo que hace Broda es un cuidadoso llamado al ajuste Es urgente contener el gasto Y no se lo ve al gasto, al gasto público como un factor dinámico positivo Que es el que ha permitido justamente amortiguar los efectos negativos que nos vienen desde el exterior La huelga general en Chile Saludable autocrítica de una maestra chilena Yo no hice nada y muchos chilenos no hicimos nada para que la educación cambiara en Chile Entonces yo les pido perdón A ellos mucha fuerza Ánimo Yo quiero que Chile cambie Chile cambie y quiero que cambie pronto, ahora Que se haga todo lo que se tenga que hacer para que seamos un país mejor Un país más igualitario Donde cada chileno tenga derecho Porque es un derecho a estudiar Es un derecho a estudiar Y usted, señor presidente, debe garantizar Que la educación en Chile sea gratuita Sea digna y que tenga los mejores profesionales Porque en esta tierra necesitamos los mejores profesionales Por eso le quería pedir perdón a estos estudiantes Por no haber hecho nada antes Malgo A confesión de parte Relevo de prueba Donald Trump y el petróleo de Libia El chango pasó por aquí Músico y ex-legislador porteño Por el Frente para la Victoria El señor Chango Faría Gómez ¿Cómo te va, Chango? Bienvenido, ¿eh? Clarín pasó a ser Si vos no estabas en Clarín No estabas en ningún lado Te lo digo yo como músico Por supuesto, estuve ausente Seis años de exilio Y cuando volví El relato era eso Si no salís en Clarín No estás en el diario No estás en la prensa Y también como una cosa reiterativa Cultural Si lo dice Clarín es cierto Esto es el trabajo que ha hecho esta gente Qué lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte Y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón Que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo Me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a esta tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Otro día de magníficas noticias 1. Un campeón del mundo engalanó a la tanqueta Nos olvidamos que en el 2013 El país estaba en una crisis terrible Y este gobierno hace 8 años que está Y que está haciendo las cosas bien Yo gracias a Dios por mi trabajo Viajo por todos lados del mundo Y veo cómo está el mundo Veo cómo está Sudáfrica Que a las 5 de la tarde uno no puede salir a la calle Veo cómo está España Que viví 4 años y veo Estuve la semana pasada Y veo mis amigos desocupados Y con una crisis terrible Veo cómo está Irlanda Veo cómo está Estados Unidos Veo cómo está Italia Llego a Terrizo en Barcelona Y leo el diario La Vanguardia Y el director de La Vanguardia Destacando que Las madres patrias de Argentina España y Italia Tenían que tomar el método kirchnerista Para salir de la crisis Entonces me asombro Y digo libertad de expresión Cada uno dice lo que quiere en este país 2. Nuestras queridas pymes El 75% de las pymes Mantuvo o aumentó sus exportaciones 3. Nuestro querido burrito Va a ir Ortega ¡Ortega! ¿Lo hizo el burrito? Sí, Ariel ¡Arnando! ¡Ortega! 4. Un 6-7-8 en el Luna Es el sobrino de Miguel Mateos La sub-20 tenemos hoy Juanito por un lado Señor Maturos Mateos Es Maturina El padre no puede seguir el ritmo tan rápido Entonces estamos listos Enamora 6-7-8 Aunque me traten de cursi Tu sintonía de amor I won't tell you what I'm doing this weekend I'm getting laid The 1990s And nobody is getting laid I'm the only man in America Who was getting laid this weekend And I haven't been laid that much Six girls in college Maybe seven How long have you been standing there? Forever What did you hear me just say? Six girls in college Maybe seven Seven Eight Six girls in college Maybe seven Seven Eight Mary Kelly This is the one I like Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo les va? Bienvenido a San Luis Seteoso Ustedes saben los acompañamos ¡Epa! Los acompañamos durante una hora y media Con este habitual resumen crítico De lo que ocurre en los medios de la República Argentina ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo se ven? ¿Estos bien? Muy bien Bueno, ahora en un rato está por llegar Nora Pronto vamos a hacer uno más Ya llegó Nora ¡Aplausos para Nora! ¡Somos una más! ¡Bravo! Bienvenida Nora, bienvenida Gracias pueblo No, estábamos aclamándote, aclamándote Es una nueva técnica Es una técnica de ingreso así De hacerse desear Susana Esca, digamos ¿Qué va a ser? Es la tele 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 ¿Estábamos hablando? Lo voy a presentar Es la fama Lo voy a presentar porque está con nosotros el señor Juan Leirado Hola Juan, ¿cómo te va? Bienvenido Muchísimas gracias por venir Juan Un gusto Hable, hable Orlando, hable, no hay problema No, charlamos un par de cosas También está con nosotros para compartir el programa el señor Santiago Donelona Santiago, ¿cómo te va? Periodista, autor del libro Argen League Que tengo aquí en mi mano Es un libro que todavía no está en la calle Todo esto es a partir del primero de septiembre, ¿no? Sí Obviamente los cables de Wikileaks sobre la Argentina De la A a la Z Está buenísima la tapa, ¿eh? Un pendrive con humo, me parece una maravilla Es efectivamente lo que ha logrado este tema de Wikileaks Bueno, a propósito del libro Hay un capítulo del libro, una parte del libro Que se refiere a la situación de Clarín Frente a la ley de medios Vamos a ver el primer informe Letra chica tiene que ver con esto Letra chica Argen Leaks Los cables de Wikileaks sobre la Argentina De la A a la Z Por Santiago O'Donnell Dos meses después del voto no positivo de Cobos El grupo Clarín le transmitió a la embajada estadounidense Que tenía la batalla con el gobierno prácticamente ganada José Aranda, vicepresidente del grupo Fue el encargado de transmitir el mensaje Lo hizo con estos términos Muchos gobiernos han intentado debilitar al grupo Clarín Pero ninguno lo ha conseguido La ley de medios no puede salir El gobierno ni siquiera se va a animar a presentarla Al menos no por ahora Se lo dijo al encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos En septiembre de 2008 Un año antes de que se aprobara la ley de medios audiovisuales Según un cable diplomático filtrado por Wikileaks La ley de medios no era posible Explicó el contador Aranda al representante de Washington El gobierno debilitado no se va a arriesgar a ponerse en contra a La prensa de cara a las legislativas de 2009 Opinó Poco más de un mes después de la derrota electoral de 2009 La presidenta Cristina Fernández de Kirchner Presentó el proyecto de ley de medios audiovisuales Que fue aprobada con sólidas mayorías en las dos cámaras Y promulgada en octubre de 2009 Trece meses antes Aranda había sido tan convincente en su explicación De por qué el gobierno iba a cajonear la ley Que el autor del cable subtituló la sección dedicada al tema como Ley de medios El susto ya pasó Bueno, no, evidentemente el susto no pasó Se sancionó la ley Eso es obviamente importante Al margen de que haya una traba alrededor de este tema Santiago, quiero preguntarte En principio, ¿cómo conseguiste los documentos? ¿Cómo es tu trabajo alrededor de esta? Con los documentos de Wikileaks Bueno, me puse en contacto con la gente de Wikileaks Arreglamos un encuentro con Julian Assange El fundador del sitio en Londres Me tomé un avión Me subí a un tren Llegué al castillo Lo conocí ¿Qué tal es el castillo? Viste He visto mejores Es una cosa así muy despojada ¿Es un señor de Llegué? No, no, no es guau No, no es un castillo de las películas Es una casa de techos muy altos Lo describo en el libro un poco Tiene techos muy altos Tiene ventanales muy grandes Muy despojado Tiene esos cuadros re divertidos De que verse en las películas de los familiares Así todo, la bisabuela, el tío Así colgados No, Assange estaba invitado ahí Y bueno, un ventanal enorme Y así súper despojado Muebles enormes Tipo de comedores No sé, la mesa para 20 personas Sí No, no, el castillo estuvo bueno Caro despensas, sí ¿Eh? Despensas caro Sí, yo lo que cuento ahí La verdad, yo entré por la puerta de atrás Entré por la cocina Viste, describo mucho esa parte No, no, no es que se me abrieron las puertas Palacio Para mí no encuentran las llaves, por eso ¿Y qué te encontraste ahí, a ver? ¿Eh? ¿Qué te encontraste? ¿Cómo fue la relación con Assange? ¿Qué es la información que facilitó? ¿En qué soporte? Porque leí que te quedaste con un pendrive Durante un buen tiempo Sí Me estaba acordando con este informe Que pasaron Que después hay una parte ahí en el libro Que cuenta como que medio que La gente O el contador Aranda Medio que se burlaba de Mariotto Porque decía Bueno, parece que Mariotto sigue Empujando el tema Pero pasea por provincias Que no son nada importantes Como Tierra de Fuego Como diciendo Viste, mirá que idiota Este está ahí Y esta ley no va a salir ¿No? Y después la ley salió ¿Qué sé yo? Me pareció Una de las cosas Interesantes Hay muchísimo en los cables La embajada de Estados Unidos Sigue muchísimo el tema de los medios Entonces hay mucha información de Clarín Sobre cómo ellos se relacionan con la embajada Cómo a veces la embajada tiene que salir a desmentir las cosas que hace Pero otras veces se juntan y hacen negocios Por ejemplo en el tema de la televisión digital Parece que le hizo mucho lobby El grupo a la embajada para la norma americana Que al final el gobierno terminó adoptando la japonesa Pero también de otros periodistas y otros medios Como Jorge Lanata O como Joaquín Morales Solá Que también pasaron por la embajada Y dejaron A mí todo me parece jugoso Porque siempre pienso Cualquier cosa que se dice Entre cuatro paredes En la sede local del país más poderoso del mundo Es importante Va a ser interesante Y esa información Me quedó esta pregunta Si esa información fue en todo momento de acceso a todos los periodistas O es algo que solamente vos pudiste acceder No, yo creo que habría que ver Obviamente empezamos por los grandes diarios Los seis grandes diarios que lo tenían al principio El New York Times, The Guardian El País de España Le Monde Y la revista D'Arch Spiegel alemana Después acá en la Argentina me los dieron a mí Y después de un tiempo se lo dieron al periodista Hugo Alconada Amón De La Nación Que tengo entendido que no se juntó con la Sáenz Sino que se lo dieron en forma anónima En Londres A mí me quedó una duda en relación a Si en la embajada ¿Qué entidad se le daba en la embajada A esa información que obviamente era tendenciosa Y era cargada de un interés particular? ¿Cuál información? La información que venía de Clarín Los cables de Clarín Ah, vos decís la nota de Clarín No, ellos Claro Por eso digo, ellos lo que explican Es que tienen una muy muy buena relación Con el grupo Clarín Que ellos por ejemplo Tienen contacto con todos los periodistas Desde el último hasta el editor más importante Que ellos frecuentemente Entrenan a periodistas de Clarín Y los llevan de viaje a Estados Unidos Y que sin embargo Digamos Ellos hablan de que muchas veces Se sienten decepcionados Por la manera en que Clarín Hace sus prácticas periodísticas Que no está de acuerdo A lo que ellos esperan Y ellos por ejemplo En el libro citan El caso Skanska Donde dicen que Clarín No le dio pelota Porque hay un cable de Clarín Donde digamos Toda la plana mayor de Clarín Con Héctor Mañeto a la cabeza Con Van der Koe Y Kirchwan con toda la gente Recibe al embajador en Clarín Un agasajo Dicen Y ahí les explica Que empezó la guerra con Kirchner Y explican por qué empieza La guerra con Kirchner Dicen que Kirchner no los recibe Y demás Y ahí Este Fecha más o menos Me mataste Son 800 mil cables Disculpame No me acuerdo Pero calcularle Después de Cobos Por ahí A esa altura Sí O sea que Que hay un montón de información Sobre el grupo Evidentemente Le da muchísima pelota La embajada Y ya te digo Ellos destacan mucho Que son muy buenos Para hacer negocios Lo dicen con esas palabras Y también destacan El hecho de que ellos Pueden colocar Notas editoriales En ese diario Cuando quieren Y Pero si hay otro cable Por ejemplo Que es todo Un largo cable Explicando Cómo hizo la embajada Para desmentir Una noticia Que a su juicio Era trucha Que puso Clarín En primera página Y que hizo enojar A la embajada Con Kirchner Juega se la cuenta No lo estoy diciendo No, no, por supuesto De pronto Creo que vale la pena Remarcar algún Esta situación De colonizaje ¿No? Del periodismo De uno Uno de los grandes Medios argentinos Esta Combinación Maridaje Muy bueno Maridaje Ese maridaje Es increíble Lo que vos estás contando Parece uno de esos Thriller Fantasiosos De Al Pacino Y sin embargo Es No, yo cuando lo vi Para mí es muy fuerte Creo que lo hablábamos antes Para mí Clarín Como dice Orlando Es un gran diario Es una empresa Una institución Muy importante Que hace cinco años Uno iba Salía a la calle Era Clarín Era lo más O sea Los periodistas De Clarín Eran los mejores Todos querían ir a Clarín Todo el mundo Quería estar ahí Y realmente Yo miro Que son los mismos Grandes periodistas Que hace cinco años Todos aplaudíamos Y ahora están ahí Y en una situación Muy difícil Que me parece Yo entiendo perfectamente Obviamente Todo lo que está en juego Y todo lo que es Esta situación Pero me parece Que también hay un montón De gente Que le cuesta mucho Entender por qué Está en esta posición Y por qué los aplaudían Tanto antes Por qué ganaban Premios Rey de España Por qué eran considerados Lo mejor del periodismo argentino Y ahora, bueno Todo esto que está pasando Que se está desencadenando ¿Cuánto sorprende Este tipo de relatos? Todo me sorprende Todo, todo Es impresionante Todo el Castillo Lo entendí Me gustó Todo lo demás Me parece Hay que ver Cómo puede ser aplicable Todo eso Para beneficios Del simple ciudadano Este, creo Encontraré la forma Pero creo Que estamos Asistiendo A un cambio De paradigma En lo periodístico Que, nada Como es todo nuevo Y es por hacer Hay muchas cosas Que uno tiene que revisar De los pensamientos De uno Y creo que una de las cosas Que más pasa Con todo esto Es cuánto uno Tiene que Bueno Leer Averiguar Este Ver Analizar O nada Quedarse ahí Tirado En la cama Cosa que A mí no me interesa Me parece interesante Lo que pasa Es que hay elementos Que evidentemente Yo no manejo Como ciudadano Por eso Me parecería bueno Que se explique bien Y ver Y ver que utilidad Tiene todo eso Para el beneficio De nosotros Creo también Es muy interesante La relación De la embajada Con los políticos También hay Hay muchos Carles Por ejemplo Uno de Guillermo Moreno En la embajada Que a mí me encantó Porque es como Va y discute Como con un economista Neoliberal De la embajada Y le gana La discusión Y el tipo dice Bueno Va a haber un ajuste En el 2007 Sí o sí Y no hubo ajuste O sea Y discuten Sobre cuáles son Las causas De la inflación De la embajada Le decía Que iba a haber Un ajuste En el 2007 Claro Asesorado Por sus contactos Y demás Que Argentina No daba más Reventaba más Tardar En el 2007 No había otra Que hacer un ajuste Y Moreno Defendía otra posición Y le explicaba Digo Te muestra Otro Moreno O por ejemplo Zannini Que yo creo Que queda claramente Demostrado en los cables Que es el segundo hombre Más poderoso De la Argentina Sin embargo Casi no se le conoce La cara Salvo la voz ¿Vos lo conocés Juan? No Y de artista No dicen nada Tengo un Tinelli Buenísimo Tengo una historia Muy interesante Sobre Tinelli Un Wikileaks de Tinelli Sí, claro Sobre qué punto Decir de nosotros Que hacemos teatro Eso sí La verdad que no lo Fue al Baraca Me pareció fetén fetén Eso, algo así No sé si estás En el programa cultural De la embajada Seguro que estás En los cables ¿Cómo qué estoy? No busqué el leirado ¿Cómo qué estoy? Así como que fuiste ahí A dar un Una clase de teatro Que se hace en actividades En la embajada Cultural De su clase de teatro A ver, Nora No, a mí La verdad que Por el fragmento Que aparecía En el informe Lo que me impresiona Es Por un lado El poder Que cree tener El grupo Clarín Y que evidentemente Ha tenido Durante muchísimo tiempo Como para decir Ir a la embajada De los Estados Unidos A decir Bueno, quieren hacer esto Pero no lo van a hacer No lo van a poder hacer Porque no se van a atrever A hacerlo En definitiva Porque nosotros Somos muy poderosos Entonces Los que no se van a atrever A hacerlo Son nada más y nada menos Que los representantes Del pueblo Elegidos Y representantes Como tal Del gobierno Entonces Ellos realmente Se sienten Con el poder Para en definitiva Gobernar Más allá Del poder democrático Esa lógica Que es un poco Lo que El otro día Que no vine El domingo Lo escuchaba A Edgardo Moca Cuando decía Que El poder De este Gran grupo Oligopólico De medios Se maneja Más allá De una lógica Democrática No está Sometido A la voluntad Popular Entonces Por lo tanto Piensa que La voluntad Popular Se tiene que Someter A ellos Y que Los políticos En definitiva No son más Que peones De una estrategia Que está Ideada Por el poder Permanente Que ellos Son uno De los grandes Grupos Del poder Permanente Entonces Y eso Y como la realidad Otra vez Los confronta Con la imposibilidad De lograr Lo que ellos Querían Y me parece Que eso Se vio mucho En esa lógica Se vio mucho En la agenda Del diario Concretamente Y que ahora Han quedado Muy desubicados Cuando uno ve Cómo tratan De explicar El resultado De las primarias Que se enojan Con la oposición Se enojan Se enojan Con la realidad En definitiva Y tratan De encontrar Motivos Para ver Por qué La gente Votó Lo que votó En realidad Está Está demostrando Lo mismo Ellos creían Una cosa Y creían Que eso Que ellos creían Iba a suceder Pero no Pero no sucedió Y entonces Ahí es donde Entran En pánico Santiago Nombrabas Recién Un cable O algún tipo De información Que de la embajada Salía sobre Tinelli ¿Qué tipo De información? Antes Para decir Lo que dice Nora Hay uno Que coincide Con vos La embajada Dice que Clarín Tiene el poder Para voltear Un gobierno Y que lo primero Que lea a la mañana El embajador Es la tapa De Clarín Así lo dice Literalmente ¿Esto cuando era Wayne El embajador? Sí Creo que es de Wayne O si no Es el de Ahora de Vilma Pero sí Los embajadores Firman los cables No escriben Siempre al final Del cable Está la firma Del embajador De ese momento Sí Lo de Tinelli Es muy interesante Hacen un análisis De gran cuñado Y dicen Como que A Tinelli Lo maneja la rosada Gran cuñado Gran cuñado Gran cuñado El de Que llegó Entre otras cosas Al Ica Alicate Al Ica Alicate Al año 2009 La rosada Tan de joda En realidad O sea Un poco Lo que ellos decían Es como que Ese personaje Lo armaron Para mejorar La imagen De Néstor Y para perjudicarlo A Cobos Ahora yo lo que digo Lo pongo en el libro Digo Si uno ve Lo que pasó después Tendría que darle Un poco de mérito A los creadores A los artistas Juan A los creadores Porque evidentemente La caricatura Estuvo bien Néstor tuvo El funeral Que tuvo Y Cobos Tuvo la carrera Política Que tuvo Entonces hay que Decir que aunque sean Los caricaturistas Si hicieron a Néstor Como un gran hombre Así simpático Entrador Y lo hicieron a Cobos Como un tipo Dubitativo Y Timorato No sé si estuvieron Tan errados O si necesitaron Tanta letra De la rosada No pero si fuera Si fuera así realmente Que la letra De la rosada No hubieran puesto Tan arriba A la imitación Que hacía Peña De Narváez Que no tiene Como fundamento No 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 Que se yo Es un análisis Que hace Los cables Son muy desparejos Hay algunos Que son re buenos Hay análisis Re interesantes Y hay otros Que son Casi escatológicos Te diría Hay uno Sobre Néstor Kirchner Que es bastante Desagradable Después Porque no quería Que dar ese recuerdo Y menos con Hice otro Donde lo hablan bien Pero en el que Hablan mal Directamente Dicen como Como que él Necesita Porque tiene el colon Irritado O sea se meten Con su vida Y su higiene Personal Una cosa Citando A un manual De medicina De los Estados Unidos Una cosa Y después hay otros Brillantes La verdad Hay de todo Depende de quien lo escriba Bueno recuerden Se llama Argenlix El libro Los cables de Wikileaks Sobre la Argentina De la A a la Z Escrito por Santiago Godón Súper interesante Me da ganas De leerlo Esta noche Bueno vamos a cambiar De tema Pasamos a la situación De Fito Páez Porque quieren que se retracte Fito Páez La justicia Lo llamó Para una mediación Porque le da asco La mitad de Buenos Aires Es una opinión Obviamente De Fito Páez Ahora de las cosas Que ha dicho Violcati O que ha dicho Luis Gés Nadie dice nada Distinta vara En este caso Nuevamente En 678 Quieren que Fito declare Adivinen quien Distinta vara flagrante Fito Páez Citado Debe ir a una audiencia De mediación Por sus declaraciones Después del triunfo De Macri En la ciudad Dos abogados Denunciaron al músico Por decir que le da asco La mitad de Buenos Aires Un conocido Denunciador Serial Siempre funcional A Clarín Solicitó llamado A declaración En sede judicial Para Fito Páez Por aquel archirreproducido Editorial En página 12 ¿Adivinaron De quien se trata? En efecto De Ricardo Moner Sanz Y de otro sujeto Que bien describe Página 12 El abogado Ricardo Moner Sanz Que es presidente De la asociación Anticorrupción ¿Qué opina Ricardo Moner Sanz Que es abogado Constitucionalista? Ricardo Moner Sanz Con quien estamos en línea Buenas tardes doctor Ricardo Moner Sanz Ricardo Moner Sanz Ricardo Moner Sanz Todos lo conocemos Habla el constitucionalista Ricardo Moner Sanz Muy bien doctor Ricardo Moner Sanz ¿Cómo le va? Me va bien Porque estoy acá Bueno muchas gracias Página 12 Citan a Fito Páez A una conciliación Por su nota Sobre las elecciones porteñas Una audiencia Sin sustento jurídico Miglino Uno de los denunciantes En su blog Viene publicando entradas En las que califica A la cámpora Como La organización Filonazi Del kirchnerismo Habla de las Ladronas De pañuelo blanco O se pregunta En alusión A Néstor Kirchner Si se suicidó El tirano El otro denunciante Fue Ricardo Moner Sanz Los especialistas Consultados por este diario Coincidieron en que El fiscal no tiene Sustento jurídico Para sostener Que lo hubo No se puede Condenar a nadie Por sus dichos Señaló ayer Desde ese Fue el defensor oficial Antonio Gariglio Últimamente Ricardo No aparece Alineado Con las causas Más nobles Hace unas semanas Ni bien Fontevesquia Sacaba sus Amarillas Tapas Se encontraba Presto Para pedir La renuncia De Zaffaroni Clarín Moner Sanz Reclaman que Zaffaroni Renuncie Usted lo que pide Es que Zaffaroni Se vaya ya O sea que no Espere ningún Juicio Ya Eso es lo que Dice en su carta La renuncie Ya Respecto de esta Embestida Contra el creador De cadáver Exquisito E instantáneas Llama la atención Este caso De distinta vara Moner Sanz No solicita La citación De Luis Juez Y Hugo Violcati Hombres Que ocupan Lugares De responsabilidad Institucional Fito es un artista Y cayeron En fuertes Exabruptos Post electorales Perfil.com Hugo Violcati Los que votaron A CFK Miran a Tinelli Solo les importa Pagar el plasma Diario Registrado Punto com Para juez Cristina ganó Porque nadie Quiere laburar ¿Qué pasó El domingo anterior? Nos está pasando algo A los argentinos Que es medio complicado Hasta tenemos vergüenza Ya de decir A quien vamos a votar Y por qué ganó Hay cosas que no entiendo Había un viejo Que andaba en un caballo Mal pintado Que decía que la bici Era más sencilla Y la tenemos en el bolsillo Y este es un país Que se calienta Únicamente cuando le tocan El bolsillo Somos medio cómodos Los argentinos Somos muy complicados Somos terriblemente complicados A la hora de razonar De pensar Mira nosotros hace tres meses Que estamos buscando Una mujer que nos ayude A cuidar al milagro en casa Y la verdad que nos cuesta horrores Nadie quiere trabajar Cuesta mucho Porque se instala Una forma de mirar la cosa Una forma muy Muy complicada De ver la vida Donde todo Cuanto menos cueste Cuanto menos cueste mejor Cuanto menos sacrificio mejor Y acá Cuanto menos piense Cuanto menos razones Cuanto menos inteligente sea Acá Cuanto menos piense Cuanto menos razones Cuanto menos inteligente sea Cuanto más fácil Te maneje Cuanto más dependiente El dirigente político sea Yo te llevo como una vaca En un camión jaula Y siempre el camión jaula Termina en línea Y eso pasa siempre En los grandes procesos electorales A mí me ofende más Que Luis Juez me diga Que voy en un camión jaula Al mercado de línea Y que me digan Que le doy asco a Fito Yo me siento mucho más ofendida Por eso Me parece que Esa distinta manera Es muy interesante Respecto de lo que pasó Con Fito Páez Porque está en un proceso Las declaraciones de Belcate Las declaraciones de juez Lo único que no dicen Es la palabra asco Pero la verdad Es que la descripción Que hacen de todos Los que votamos A Cristina Nos deja muchísimo más parados Que darle asco a Fito Que en definitiva Tiene buen gusto Con lo cual debe tener En un sentido de lasco amplio Hay una diferencia Fito es un artista Y juez es senador, ¿no? Sí, es senador Sí, absolutamente Y tiene una responsabilidad política Y tiene una responsabilidad pública Con respecto a su vida Me parece que hay un derrape Muy espectacular Esto de No consigo chica para casa Mira, nosotros hace tres meses Que estamos buscando una mujer Que nos ayuda a cuidar a Milagro en casa Y la verdad Que nos cuesta horrores Nadie quiere trabajar Demasiado tiempo con Biolcati Juez, o sea Me parece que ahí Digo El grupo A logró Que todos se mimetizaran Con la sociedad rural Es un discurso realmente Pero gorila del 45 Los dichos de Luis Juez No tuvieron rebote mediático Constituyendo esto Otro caso De distinta vara Que reivindica Al autor de Ámbar Violeta Y Tatuaje Falso Como cierre 6, 7, 8 Sigue desplegando Pluralidad Por doquier En las últimas semanas Elogiamos la grandeza Del ministro de Educación De Macri Al reconocer logros De la administración nacional Destaquemos un poco Lo bueno A donde estamos parados Me parece que es importante Marcar que en los últimos años Ha habido por ejemplo Un crecimiento importante De la inversión educativa Pasamos del 3% Del PBI A más del 6% 6,43% El año pasado Por una ley Que sancionó Néstor Kirchner Que no lo mencionaste Entre los éxitos Pero yo lo incluiría Sin lugar a duda Muy bien Destacando Ministro de Educación De Macri Sin lugar a duda Ese es uno De los grandes éxitos Creo que se ha incluido Mucho Se han construido 1700 escuelas Va para ser una propaganda Que es generista Esto Pero se han construido 1700 escuelas También va votando Bien de nuevo Por Esteban Bullrich Ahora pone en caja A Moner Sanz Y defiende Al compositor De 3 agujas Y la vida es una moneda Twitter De Esteban Bullrich No estuve de acuerdo Con el artículo De Fito Ni con su asco Pero iniciar Una causa judicial Me parece un idiotez En el sentido griego De la palabra Y Pato Bullrich Que justo es tía De Fabi Cantillo ¿Para cuándo? Bueno, muy bien A ver, Juan ¿En qué dirección pensás Que van este tipo De acusaciones O de judicializar? Hacia el abismo total Me agota A ver Vayamos al sentido común Más básico A pesar que De sentido común Me acuerdo De lo que Dolina dijo Una vez Estoy de acuerdo Pero bueno Vamos a aprovecharlo Un poco Eso Uno ve a esta gente Y conoce ya A esta gente Porque esta gente Sale mucho en televisión En los programas Uno ya puede tener Un análisis Más o menos De por lo menos Como se expresa Y su pensamiento Y uno conoce Hace tiempo A Fito Páez Fito Páez Es una gran persona Es un tipo extraordinario Es un gran artista Que en un momento Escribió algo Que qué sé yo Que le salió Tantas cosas Nos salen a todos Todo el tiempo Y bueno Más allá de que Algunos dicen Se equivocó No se equivocó Él lo escribió Punto Y ya está Ahora todo este circo O sea Hay tantas cosas Importantes Como realmente Para conversar Y profundizar Y para hacer humor Como este juez Que es un humorista En política Digamos Que hace chiste Todo el tiempo Es una falta De respeto De eso Más que decir Asco Este Los argentinos Hemos demostrado Que no somos idiotas Estúpidos Yo no entiendo Como esta gente Insistiendo En esos discursos Que no lleva A ningún lado Y más aún Utilizar Todo este tema De ponernos a todos A observar A leer A obligarnos A leer Y a reflexionar Sobre algo Tan idiota Para mí No se puede llevar A la justicia Una cosa así Estamos en un país Donde tenemos Libertad de expresión Total Podemos decir Cada uno Qué tendría que yo Decir de este hombre Que se presenta Presidente Porque Fito No se presentó Para ser presidente Para conducir Este país Para conducirnos A los No quiere representar A nadie A nadie Dijo eso Es una opinión De él No más Y los que sí se anotaron Para representarnos Que dijeron Que los jóvenes Eso Tienen banderas Subversivas Y esta mujer Yo creo que sí Fito dijo una pavada Para mí Para mí Para mí Es mi opinión Yo no lo conozco No sé Pero estoy seguro Que siendo el gran artista Que es No creo que lo represente A él No fue su gran momento Todos a veces Eso sí Me pareció muy bello El texto Muy lindo Como lo escribió Pero de ahí Me parece Estamos en época electoral De campaña Están desesperados Les llevan 30 puntos O sea Ya empiezan a aparecer Pavadas Una peor que la otra Y me parece Que todo esto Que se dice De Fito Es mucho más tonto Todavía De lo que dijo Fito Sí, pero tiene Tiene una línea De disciplinar El pensamiento Digamos O guarda con aquel Que dice Alguna palabra No es contrafito Un segundo No es contrafito Es aleccionador Es lo que vos decís Sí, sí Guarda con lo que decís Porque si no Vamos con todo Pero hay que prestar atención A quien alecciona Y a quien disciplina Porque no es casual Que del otro lado No haya abogados Que tengan Como entretenimiento O como vicio O como manía O como perversión La denuncia permanente Totalmente Viene de ese lado Pero no va a pasar nada O sea Va a venir alguien Va a retar al fiscal Y va a decir Idiota Que está perdiendo el tiempo Con esto Y se acabó No importa No importa Para mí es indignante Y es careta Pero careta En el peor sentido De la palabra Porque se puede Describir el odio Y se puede Describir el asco Pero no se puede decir Ni odio ni asco Claro Ina Creo que vos lo dijiste Y digamos Que es esto Una cosa es alguien Que no aspira A un cargo público Como es el caso De Fito Páez O cualquier otro Ciudadano Y otra cosa Es un candidato A gobernador Como juez Que hable en contra De la democracia Del voto Esto es una contradicción Realmente notable Que ese es una Es algo para marcar No tiene nada que ver Que un ciudadano Diga lo que se le ocurra Como el caso De Fito Páez Y me acordaba Porque a lo mejor Conviene Lo dijimos acá Alguna vez Alguien de nosotros La palabra idiota Que viene de la antigua Grecia Que tiene que ver Con los idiotas Que eran los que no Se ocupaban De la cosa pública Claro Individualistas Exacto Los indiferentes Los que estaban Fuera de la cosa pública De la militancia Digamos Y después Fíjate vos Como es la vida Se trasladó A idiotas De otro modo Vamos a cambiar de tema Nos vamos a Chile Nuevamente Porque ustedes saben Hay una huelga general Planteada en Chile Por 48 horas Se han sumado A los estudiantes Se han sumado A los obreros A la central única De trabajadores En la marcha Del día de hoy Hubo una represión Realmente importante Hubo por lo menos 11 heridos 35 personas detenidas Vamos a ver también En el siguiente informe Un interesante informe Que hizo la televisión chilena Sobre el problema De la educación allá La huelga general En Chile Uno de los caballitos De batalla De nuestro tándem Opo Corpo Se terminó De desmoronar Con el informe De la ONU Que posiciona A Chile Como uno de los países Más desiguales De la región Quinto País desigual De la región Chile es el quinto País desigual De la región Luego de Ecuador Brasil Bolivia Y Haití Según un informe De la ONU Hay medallador Y director Esta semana La trajo Póngala Medallador Para quien En la política Sebastián Piñera El presidente de Chile ¿Por qué hay que aceptar Esta perspectiva? Porque es la que tienen Los países con éxito Acá al lado Chile Emparejarnos un poco Ojalá bastante Con Uruguay Con Brasil Con Chile ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está Uruguay En los últimos años? ¿Cómo está Chile? En Uruguay En Chile En Brasil A los que miramos ahora Con admiración Chile es el quinto país Desigual de la región Los países van creciendo Entonces el problema Es que hacemos Con ese crecimiento Brasil y Chile Lo han convertido En desarrollo Chile tiene una larga Tradición con el tema educativo Nos han pasado Un candidato Como Dualde Que diga que en Chile Y en Brasil Se superan En educación En Argentina O sea Horrible Que un candidato Presidente No tenga una concepción Formada Y tampoco Está informado De la educación De su país Siendo que Las mejores universidades O la mejor educación La educación de calidad Se da En su país Un buen informe De TV Chile Reflejaba a la perfección La problemática Educacional Y comparaba La situación Del país Transandino Con la nuestra Nicole representa El 60% De jóvenes Que en Chile Se endeuda para estudiar Y se las tiene Que arreglar sola El sueldo De sus padres No alcanza Para ayudarla Por eso Su mayor preocupación En segundo año De universidad No es el próximo Trabajo sobre literatura Que tiene que entregar Sino donde conseguir Más pegas Que le permitan Financiar Sus gastos universitarios Trabajo Todos los domingos acá Me levanto A las 8 de la mañana Pero me ayuda Me ayuda En los almuerzos Me ayuda En la locomoción Que se gasta harto Igual vivo súper retirado De la universidad Lo que haya que hacer Lo voy a hacer Si tengo que trabajar Para poder Costear la universidad Solo en cuadernos Debe desembolsar Cerca de 10 mil pesos Tiene que viajar Todos los días Desde Puente Alto Al centro de Santiago Donde está su universidad En el pase escolar Gastó 1.100 pesos Porque lo tenía que renovar En el pasaje Fácilmente llega A los 6.500 pesos mensuales En su carrera Literatura En la universidad De Alberto Hurtado Uno de los ítems En que más se gasta Es en fotocopias Aproximadamente 10 mil pesos al mes Paga de matrícula 90 mil pesos Mientras el arancel De su carrera Es de casi 2.500.000 pesos al año Ella recibió Un crédito con aval Del estado Que le cubre una parte Debe pagar la diferencia Cuotas de 68.172 pesos mensuales Tiene el alivio De la beca de almuerzo Pero debe pagar El servicio de internet En su casa En total Sus gastos Por estudiar Ascienden a 220.772 pesos A pesar de tener un crédito La Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económico OCDE Descubrió hace un par de años Al comparar Los aranceles de Chile Con el de las economías Más ricas del mundo Nuestro país Es número uno Encabezando el ranking Con los valores Más caros En universidades públicas Y en las privadas Solo le gana Estados Unidos Chile es el quinto país Desigual de la región Luego de Ecuador Brasil Bolivia Y Haití Según un informe De la ONU Nicol Aunque conocía Buenos Aires Nunca había viajado En avión Y para Magdalena Era su primera vez En la capital argentina Un país Donde existan Universidades públicas En las que no se cobre Mensualmente Donde haya que estar Preocupado Solo de estudiar Y no de trabajar Sería el paraíso Para Nicol y Magdalena Como para conocer Esa realidad Basta con cruzar La cordillera Decidimos ir A evaluarlo Junto a estas dos Universitarias 190 años Cumple esta semana La Universidad de Buenos Aires La misma De donde han salido 17 presidentes Y por cuyas aulas Han pasado 5 premios Nobel Acá estudian Cerca de 320.000 alumnos El doble De todos los estudiantes De las universidades estatales Chilenas juntas Los libros A muy bajo precio Es lo primero Que sorprende a Nicol Luego los detalles Del financiamiento Las universidades En la Argentina Y la Uniguba En particular Son autónomas Pero dependen Del presupuesto nacional Argentina Destina el 1% De su PBI Que es muchísimo Un PBI Hoy grande A la educación Superior universitaria Y el 6% Lo dedica Al total de la educación Por eso es gratuita Y es libre La Universidad de Buenos Aires Y la Facultad de Ciencias Y Letras Los doctorados Y los Pogrados En esta facultad Son gratuitos Para los argentinos Y para toda la gente Que venga de los países Latinoamérica ¿Nunca han pagado nada Por una matricula O por un ingreso? No, nunca Con la admiración De ver a los chilenos A los más de mil chilenos Que están estudiando allá uno le da como las ganas de agarrar sus cosas y irse para allá y finalmente toda la plata que nosotros estamos invirtiendo hoy en educación allá vivimos varios meses, o sea la plata que yo tenga deuda allá me sirve ahora para vivir dos años yo creo allá y solo preocupándome netamente de lo que he estudiado Yo lo que haría es llevar a los profes y a la gente de la UBA a Chile para que se dieran cuenta los demás que si es posible Mientras en Argentina la autocrítica de los medios dominantes no llega en Chile una querible maestra quizás les esté marcando el camino Yo no hice nada y muchos chilenos no hicimos nada para que la educación cambiara en Chile entonces yo les pido perdón, a ellos mucha fuerza, ánimo yo quiero que Chile cambie, Chile cambie y quiero que cambie pronto ahora que se haga todo lo que se tenga que hacer para que seamos un país mejor un país más igualitario, donde cada chileno tenga derecho porque es un derecho a estudiar, es un derecho a estudiar y usted señor presidente debe garantizar que la educación en Chile sea gratuita sea digna y que tenga los mejores profesionales porque en esta tierra necesitamos los mejores profesionales por eso le quería pedir perdón a estos estudiantes por no haber hecho nada antes Malva Finalicemos el informe con una última apelación a la autocrítica Candidato del Frente Popular Chile tiene una larga tradición con el tema educativo nos han pasado Bueno, muy bien Santiago, vos vos jefe de editores en Página 12 en la sección internacional digamos, o sea que manejas, estás al tanto del tema más al tanto que nosotros seguramente del tema de Chile y hay una cosa que me llama la atención por lo menos que es que no es solamente un problema de los estudiantes no es solamente un reclamo de estudiantes ya hay un reclamo de la clase obrera que se ha manifestado en esta huelga de 48 horas se puede sumar la agenda que también platean los obreros de la minería sobre todo del cobre se puede sumar a esto los docentes que también se han sumado al reclamo es decir, hay una situación que empezó siendo de un grupo de estudiantes secundarios pero que ahora ya cuestiona a todo el sistema me parece que plantea Piñera en Chile ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, claramente hay un consenso social muy amplio creo que va mucho más allá de los estudiantes de reformar el sistema educativo y queda, creo que muchos chilenos así como nosotros empezamos a ver algunas cosas que antes no veíamos creo que Chile está empezando a sentir finalmente el pello del corset que le legó Pinochet con la constitución que creó que no solo crea un sistema político que prácticamente le garantiza a la derecha poder de veto sobre todas las decisiones de Estado sino que además crea un sistema educativo basado en lo que se llama libertad de enseñanza que eso quiere decir que, digamos, el Estado es un donante pasivo de subsidios le llena de plata a colegios privados y no puede hacer ninguna intervención porque el que maneja eso es el libre mercado va, teóricamente, el que iba a regular eso entonces se formó un sistema muy, muy perverso y esto originó las primeras protestas la de los pingüinos en el 2006 donde, por ejemplo, en los colegios la gran mayoría, creo que es un 70% de los hogares más pobres van a escuelas privadas o sea, la gente con muy poca plata igual gasta lo poco que tiene para ir a la escuela privada ahora, ¿qué pasa? en esas escuelas privadas los señores tienen derecho ¿por qué no van a las públicas? porque teóricamente son tan malas tienen tan poco financiamiento uno de los logros de los pingüinos fue justamente lo que decía el informe se reformó la constitución para subir el PBI que está gastando Chile que era por debajo del 4% por debajo del 3% quiero decir al nivel de Argentina y Brasil que es del 6% otra de las cosas que se trata de cambiar es este sistema que te estaba diciendo donde las escuelas entrevistaban a los chicos y entrevistaban a los papás y tenían derecho a la admisión entonces, un chico que venía de un hogar golpeado o de padres drogadictos o lo que sea no eran del agrado de esa escuela privada el chico terminaba en lo que era la escuela pública que en Chile tenía muy mala reputación y se formaba un círculo, digamos, vicioso donde cada vez era peor la escuela pública la escuela privada apretaba cada vez más a las familias bueno, ahora el reclamo viene con el tema universitario donde es la universidad más cara del mundo quiero aclarar ahí cuando lo decía Dualde yo nunca voy a defender a Dualde pero me parece que cuando los políticos hablan de la educación chilena es cierto que en los scores en los tests les va bárbaro son de lo mejor de la OCDE se van para arriba creo que fue el país que más evolucionó en cuanto a y los títulos de los que reciben títulos universitarios chilenos también están muy bien pero más de la mitad no llega a tener el título y queda totalmente endeudado bueno, un sistema perverso armado por el pinochetismo que por eso es lo que decís vos, Luciano que es un tema ya de toda la sociedad y no solo del sector educativo claro, porque lo que se ve son manifestaciones de toda la sociedad digamos, son todos los que están saliendo no se ve solamente un grupito como en el año 2006 pero también está el tema de la gran debilidad de Piñera que es un hombre que asume con los votos de la derecha pero llega al gobierno y lo llena de tecnócratas y de empresarios entonces la derecha no lo defiende y no defiende sus políticas él no tiene un plan y no tiene apoyo institucional ni político la izquierda obviamente no lo quiere entonces el tipo sumas uno más uno y tiene el peor índice de aprobación de la historia de la democracia chilena para tener el peor índice tiene que no querer no solo la izquierda sino que tampoco te tiene que querer la derecha Juan, ¿qué ves cuando estás viendo lo de Chile cuando vemos este tipo de informes un movimiento como el de jóvenes estudiantes que quieren cambiar las cosas? Bueno, primero es que bueno que esta selección de estudiantes asegura de alguna manera qué tipo de gobernante se va a ver en el futuro quiénes van a ocupar los cargos que hay que ocupar siempre eso pasa si se aseguran es como los marines casi los preparan para el que llega llega y el que llega mata por un lado eso y después por otro lado me sigue asombrando cómo molesta la juventud y cómo qué terrible y los estudiantes cómo qué difíciles son o sea conviene más que estén en la calle aunque se los critique y aunque aparezca en el noticiero conviene más que estén con el Paco conviene hay que seguir alimentando eso mientras lo vamos criticando se va criticando para que no haya tanta gente que quiera estudiar y que quiera expresarse la manera que quiera pensar que se expresan y eso eso además yo estuve en Chile no hace mucho trabajando con la obra y y está latente mucho ahí en en Chile todavía la figura y el del señor Pinochet ¿no? está en en los carabineros cuando uno lo ve ¿no? así que bueno hay que dar los estudiantes casi como como el señor este don Ganía ¿no? que que donde primero entró fue en las universidades hasta ahora es la respuesta que tienen ahora es la respuesta que tienen claro son peligrosos vamos a cambiar el tema a confesión de parte relevo de prueba se llama el siguiente informe tiene que ver con unas declaraciones que hizo Donald Trump candidato a presidente por los republicanos en Estados Unidos confesó bueno las verdaderas intenciones respecto de Libia lo vemos a confesión de parte relevo de prueba Donald Trump y el petróleo de Libia el magnate Donald Trump candidato a presidente por el partido republicano confirmó ser un transgresor de la ultraderecha good morning Mr. Trump good morning who's going to take over Libya who's going to take over the oil so what do we get out of it and why don't we take the oil so what do we get out of it and why don't we take the oil so do you know the old days when you win a war you kept to the victor belong to spoils right we fight all these wars we get nothing what do we get out of all these things it's to me it's absolutely ridiculous the big problem frankly with the Qaddafi thing is who are the rebels I guess I'm saying would you intervene in that situation or not if you were president I have to find out who the rebels were but I tell you what I'm only interested in Libya if we take the oil if we don't take the oil I have no interest in Libya I'm only interested in Libya if we take the oil if we don't take the oil I have no interest in Libya are there any eye-to-eye moments the president pushed that day that night genera una discusión en Monterrey y yo digo que acá la solución para generar rápidamente que es la solución que hay que hacer ahora es un plan Marshall y se paró de la silla y se enojó me dijo no plan Marshall no esa es una idea loca de los demócratas me dice y que este lo que hay que hacer acá y la mejor manera de dinamizar es y Estados Unidos ha crecido en base a las guerras me dijo así me lo dijo bueno le digo es un crecimiento es un crecimiento dijo eso textuales palabras es decir que este bueno decía que Estados Unidos nunca dijo que Estados Unidos que era un error de los demócratas que todo el crecimiento económico que había tenido Estados Unidos había sido en base a las distintas guerras que tuvo este fragmento del reality show que produjo y condujo pinta de cuerpo entero al personaje lo que más me sorprende de que eligieras a Nick es que él es el único que realmente te defendió así que aquí hay algo desleal pero así es la vida Nick tienes que acostumbrarte lo tengo claro ellos dos están luchando por su vida bien señor Trump perdone que interrumpa Jason Jason esto es difícil estás despedido cuídate poderoso caballero es don dinero ya lo decía Joaquín Sabina yo no me puedo poner a responderle a 678 porque son brutos el gran Paco Ibañez sin duda a ver Santiago contanos tu tu impresión respecto de esto que dice Donald Trump que es algo así como descarado ¿no? si mira para empezar quien es Donald Trump Donald Trump estaba pensando viste es digamos Ricardo Ford armó su imagen como Donald Trump o sea Donald Trump es el Ricardo Ford estadounidense o sea él todo el tiempo anda mostrando plata es el mismo discurso digamos Ricardo se lo compró a Donald yo sinceramente por ahí alguno de ustedes no va a estar de acuerdo yo no creo para nada que el petróleo haya sido el principal tema en esta guerra y me parece que hay algo que es mucho más serio que digamos que es el uso y esto lo hablábamos el otro día con el profesor Fierstein que es una inminencia acá en el congreso del genocidio en Argentina que es la nueva tendencia de las potencias occidentales de usar el genocidio la prevención del genocidio para justificar otros genocidios y otro tipo de intervenciones que terminan siendo más genocidas que las anteriores yo creo que hay algo que hay que decirlo o sea Gaddafi para mí hizo algo que no se había hecho nunca digamos que es cuando empezó la rebelión árabe digamos recordemos que en Libia está justo entre Túnez y Egipto y salió mucha gente a protestar era gente después se confunde porque empezó la guerra civil pero la gente que salió el primer día estaba totalmente desarmada y según por lo menos al Yacira y los que estaban ahí directamente los bombardeó y les tiró desde los aviones a la gente inocente en la plaza digamos yo eso nunca lo había escuchado digamos uno dice bueno lo bombardeó en la plaza de Mayo pero ahí le apuntaban a Perón que estaba en la Rosada no es que apuntaban a la gente en general digamos mataron un montón de gente entonces digo ahí se generó una cosa muy grande Amnesty International o sea se empezó a mover mucha gente y aparte como que perdió Libia la protección de Rusia y de China que eran los dos que frenaban cualquier tipo de avance de la OTAN en el Consejo entonces me parece que el problema es que una vez que se desata esto uno dice bueno ¿cuáles son las alternativas? ¿qué se puede hacer para esto? y el que decide la política digamos en Naciones Unidas de cómo prevenir genocidios es el Consejo de Seguridad que es el mismo que autorizó las guerras entonces hay un tema muy serio de cómo hacer para cuando alguien digamos hace algo que no está bien y no que eso sea una excusa para que los países de Europa vendan armas y tiren bombas y maten gente igual de la sensación que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tampoco funciona óptimamente ¿no? es lo que te estoy diciendo pero menos para prevenir genocidios es un organismo creado para decidir cuándo ir a la guerra ahora pero entonces ¿por qué ahora y no hace 40 años cuando Gaddafi toma? pero es lo que te estoy diciendo justo por el episodio de principio de año nosotros tenemos un Gaddafi que empieza como un líder revolucionario qué sé yo después viene la caída del avión en Escocia ¿no? después él lo admite y le paga a las familias empieza o sea pasa por eso digo lo de petróleo en este o sea van a perder mucha plata las multinacionales yanquis con esta guerra porque ellos ya lo tenían o sea Gaddafi es mejor todavía que un viejo aliado porque es un traidor o sea les dio todo o sea mejores condiciones que en Libia no tenían ahora tienen que bancarse 6 meses de guerra y después tienen que negociar con un gobierno revolucionario qué sé yo no creo que consigan mejores condiciones que las que tenían con Gaddafi entonces me parece que hay otro tema que tiene que ver con esto digamos ¿quién decide qué es un genocidio o qué no? por ejemplo la corte internacional de la Haya Israel no escribe tampoco Estados Unidos tampoco Rusia entonces lo que pasa en Guantánamo no es judiciable lo que pasa en los caucasos tampoco lo que pasa en Gaza tampoco pero si el señor Gaddafi como no tiene poder no tiene banca hace algo ¡bum! a ver Juan y la gente en todo esto los que andan por ahí por la calle los chicos ¿dónde queda todo esto? qué bien estamos ¿no? nosotros porque la verdad ¿a dónde va a llevar todo eso? porque en realidad los rebeldes contra Gaddafi están siendo apoyados por los que fueron ministros de Gaddafi que renunciaron que también fueron responsables de lo que ahora los rebeldes critican son los líderes o sea el líder actual fue ministro de Gaddafi hasta hace un año y el líder que asesinaron hace seis meses la misma oposición era el ministro de defensa ¿estás hablando de Caribe? la OTAN está también está interviniendo defendiendo también eso que es la postura de este ministro que en definitiva va a quedar para hacer ¿qué? otra masacre y Al Qaeda también está con los rebeldes a mí me parece mucho más terrible esto que no sea por el petróleo que ya me parece terrible esto que vos ahora pones en la mesa y que decís bueno no es el petróleo es este esto de de tener más y genocidas en realidad ¿no? y de seguir habrá un negocio muerte con más muerte ahora ¿cómo es entonces el tema de la gente de esos porque uno 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 piensa lo que significa imaginemos nuestra ciudad nuestros chicos nosotros con estos despelotes que tenemos con lo que se dice con lo que dijo Fito toda esta cosa que nos vuelve locos y demás todo imaginémonos que en vez de tener eso este nosotros no salimos con nuestros chicos a la calle tenemos que cuidarnos de las bombas no sabemos este es terrible ahora se habla muy poco de eso no se habla muy poco de las heridas de la herida de la humanidad ¿no? se hacen análisis que uno dice bueno puede ser esto petróleo y otro entonces como es como el juego ese el del té era que en una época estaba de bombas invadidos de lo humanismo no se habla de esto que habló él no se habla de la humanidad entonces cuando se habla de la humanidad este parecemos tontos uno que dice bueno es una tontería hablar de la humanidad bueno ayer Sandra comentó precisamente que había 80 agencias el 80% de las agencias internacionales eran las que enviaban la información sesgada obviamente y si vos lees los medios y escuchás están todos a favor de la intervención norteamericana y por ejemplo yo me entero ahora de que Moreno Campos desde la Haya fue uno de los pioneros en la intervención un argentino a mi no me llena de orgullo eso por supuesto pero bueno hay noticias de países ricos noticias de países pobres ayer hubo un terremoto en Nueva York que no hubo heridos no hubo desastres no hubo muertos no pasó nada fue salió en todos lados hoy hubo en Latinoamérica no sé si fue en Perú mucho más grave no salió en ningún lado por ahí le pifió el país no, no, fue en Perú fue en Perú no salió en ningún lado no fue el sastre no fue al de otros mundos no pasó nada señores vamos al corte ya volvemos Créditos Credicop Armá tu crédito Armá tu sueño Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo mejor que tiene ya lo tuvo para mí esa mujer días caminando susurrándome al oído la mejor canción